La Fiscalía logró que se ordenaran seis meses de prisión preventiva en contra de tres hombres de apellidos Quiñones Caicedo, Olivero Sobregón y Valesillo Alegría, quienes figuran como sospechosos del delito de tráfico internacional de drogas. La medida cautelar fue acogida por el juzgado penal de la zona. Los imputados fueron detenidos por el Servicio Nacional de Guardacostas en Osa, en un trabajo realizado el pasado 21 de octubre, cuando viajaban en una lancha por un costado del Parque Marino Ballena. Durante una inspección a la embarcación, las autoridades policiales ubicaron 1.410 paquetes y al revisar el contenido, se detectó un kilo de aparente cocaína en cada uno de estos. Es importante indicar que este es uno de los cargamentos más grandes que han logrado las autoridades costarricenses durante este año, lo que nos posiciona al día de hoy en más de 36 toneladas de droga entre marihuana y cocaína, incautadas por todas las autoridades policiales del país. El caso se mantiene bajo investigación sobre estos tres colombianos.